Música ¿Cómo están? Bueno, este video como pueden ver en el titulo es para mostrarles simplemente Bueno, yo no suelo hacer esto, de hecho nunca lo he hecho en mi canal Vale, pero por lo mismo que estoy con los vlogs y de una otra manera Quiero experimentar más con ustedes mi experiencia vivencial, por así decirlo O lo que vivo, o trato de hacerlo De hecho me pensaba grabar en la calle, pero es un poco peligroso por el celular que tengo Es un poco caro y la verdad no quiero problemas con rateros Entonces, bueno Como dice el titulo del video, he comprado una nueva tarjeta de video Yo actualmente tengo una NVIDIA Yo no uso ATI, si es lo que quieren saber, las ATIs para mi su... No me gusta, no es que sea mala Pero la NVIDIA es mucho mejor en realidad ¿Ya? Yo actualmente tengo una NVIDIA GTX 680 Ti de 1 GB ¿Ok? Esta tarjeta la tengo ya hace un año y medio, si no son dos años Pero ya con esta tarjeta, por ejemplo, ya no voy a poder jugar GTA V O juegos de peso, ¿no? Juegos que requieran mucho más, digamos, gráficos Por ejemplo, Dios sabe cuando saldrá el Half-Life 3 nada más Pero para Half-Life 3 voy a entrar esta tarjeta que tengo acá Creo que le va a dar al ajusta, pero si va a correr bien Pero con una GTX que tengo acá de 680 Ti de 1 GB Sinceramente no voy a poder hacer mayor cosa en GTA V Porque grabando, o sea, jugando normal Pero cuando lo grabe se va a cortar y todo, ¿no? Si en un futuro lo hago Entonces, bueno Por cierto, la respuesta de debates todavía está en pie O sea, todavía no tienen respuesta Este es un video aparte, no se preocupen Y en este video simplemente les quiero mostrar Que me he comprado una buena tarjeta Podía comprarme, haberme comprado una GTX 980 Que es la última que ha salido de NVIDIA Pero está muy cara, muy cara Tiene un precio muy caro Y está el doble de la que he comprado Entonces, prefiero comprarme esta que es Obviamente la última es mejor Pero no es mucho mejor Entonces, prefiero gastar menos 400 dólares A perder 400 dólares, ¿no? La que me he comprado es una 970 GTX G1 De 4 GB 970, si no me equivoco De, bueno, de la 680 que tengo A 970 es un gran logro Más de 1 GB que tengo ahorita A 4 GB es un gran logro Es una G1 encima Así que no hay problema Esta vendría a ser No la voy, si quieren saber Yo no la voy a sacar Porque no me gusta Digamos, ahorita todavía no No la voy a instalar Si es lo que quieren saber Voy a tomarme mi tiempo Porque todavía no tengo tiempo Y esto se instala con Mucho cuidado y precaución Yo no hago unboxing Si es lo que quieren saber Pero sí les quiero mostrar Aquí está Nada, es esta No sé si ustedes Algunos de ustedes la tendrán Pero se la recomiendo Porque de hecho Yo me la iba a comprar en Amazon Ya, que es una tienda online Está simplemente en Amazon Está que 350 dólares Si no es 300 Ok, por eso Por ahí Pero me la tuve que comprar Aquí en mi país Entonces me salió 450 Sin 500 dólares La 980 que les digo La última Está 900 dólares Demasiado ya Por las huevas Entonces nada Les quería contar Esa nueva novedad Ok Y con esta sí Me va a funcionar Hasta 3 años Supongo, ¿no? Hasta 2 años Pongámosle Siento bastante positivos Bien Ahora sí Ahora también hay una buena noticia Ya Ya saben los problemas que he tenido Quiero agradecerles nuevamente Por su gran apoyo Porque también en mi Facebook personal Me llegan mensajes De ustedes Dándome su apoyo De una u otra manera Y quiero decirles que este tema No es que esté cerrado Pero Está Por buen camino En el sentido que Es un strike Que me metieron Ya me pasó la frustración El temor Etcétera En el soy católico Y sé que ya no va a pasar nada No hay problema Pero Bueno Hay que esperar hasta febrero Pero Hay una cosa aquí Que me ha parecido raro Y esta es la buena noticia Entre comillas Al menos Por el momento Al menos Ok La buena noticia Vendría a ser El hecho de que Pues Me Youtube Ayer estaba Probando Ok Subiendo videos Y Youtube Me ha podido Digamos Proporcionar Más de 30 minutos O sea No me ha dicho Ya Digamos Puede subir Prolongación De más de 15 minutos Etcétera Pero ayer estuve probando Yo videos Es más Llegué a un video De 31 minutos Y no me Youtube No me ha salido Como con la Una notación Que me diga Este video A digamos No sé La duración Se excedió el límite ¿No? Porque así sale No salió Subí otro De De 20 minutos No salió De 30 minutos No salió Entonces yo creo Que todavía tengo Prolongación De videos Esa es una buena noticia Por ahora Yo no sé si a Youtube Le da la gana De ya quitarme La prolongación En unos días O simplemente Eliminar los videos Que corro el riesgo ¿No? Eliminar no por strike Sino porque ya me digan No hay prolongación Etcétera Pero yo creo Pero yo creo que Voy a poder Seguir subiendo Videos de más De 15 minutos Si es lo que quieren saber Esa es la buena noticia Por ahora No se sabe Que es lo que pueda pasar Yo ya no voy a hablar Mucho del tema Si ven que ya no subo Más de 15 minutos Es porque de verdad Ya no pude Pero Si ven que subo De 20 o De 28 Como antes subía Hasta de 30 Bueno nunca me excedí De los 30 Menos que sea un speedrun En buena hora Porque si lo voy a Si tengo las posibilidades De hacerlo Yo creo que Estoy Creo que puedo hacerlo Me parece raro Porque el strike Supuestamente me quita Los 15 Me quita hasta 15 minutos Ahora me parece Súper raro eso Porque Si tengo un strike Debería solamente Subir hasta 15 minutos Como varios saben Pero por lo visto Parece Que como estoy asociado Con mi empresa Este De youtube Parece que La empresa es la que De una u otra manera Me proporciona Subir más de 15 minutos Más no youtube Lo cual es raro Si sinceramente es raro No entiendo muy bien Cuál es mi límite De subida Ahorita O sea de duración de video Pero Hasta donde pueda Subir O sea no voy a subir Tampoco un video De una hora Ni pienso todavía Hacer un speedrun De Half-Life 2 Que dure 4 horas Como el de 1 Porque todavía No creo estar En las posibilidades Tampoco quiero Arriesgarme tanto Pero Si no me dicen Nada hasta ahora Subiendo 20 minutos O 30 minutos Es porque tengo Digamos Todavía el Todavía tengo Digamos Por así decirlo La La libertad De hacerlo Porque youtube Ya me hubiera dicho En esos videos Que subí ayer de prueba Así que nada Esa es la buena noticia Por ahora Y nada Entonces Esas cositas Que más Estaré subiendo Bueno ya subí De hecho La parte 2 De G-Man Espero que les haya gustado De verdad Me esforcé bastante En esa edición Y si les ha gustado Muchas gracias Chicos Voy a seguir haciendo Videos variados Pero recuerden Que nunca dejando De lado los let's plays Porque fue con lo que inicie Y no pienso dejarlo Bien chicos Entonces eso sería todo Creo yo A ver El debate Todavía lo voy a responder En otro video Eso sería todo Igual déjenme ver Mis notitas Un rato Ya Eso sería todo Por hoy Bien chicos Nada Yo estoy bien Por el momento No hay mayor problema Tengo un strike Pero bueno No O sea Hay que esperar Con calma Con paciencia Y si hay algo Que quieren saber Es que nuevamente Les repito Yo no voy a dejar De hacer videos Y voy a tener mucho Ya mucho cuidado Con el tema de copyright Con los videos Que vaya subiendo Yo no voy a Pienso subir canciones De ninguna manera Ni siquiera de radio Ni un radio Que esté por aquí Por mi cuarto Es más Ni siquiera pienso Poner televisor No sé si se escucha Pero bueno No pienso ni poner televisor Y que se escuche el fondo O sea No pienso nada O sea No quiero No quiero tener problemas Quiero que todo el contenido Que haga sea absolutamente mío No dejando de lado Obviamente los juegos Pero bueno Nada chicos Les mando un abrazo Un beso enorme Cuídense mucho Y de verdad Muchas gracias A todos por su apoyo De verdad De corazón Sincero Un beso Chao Espero que estén bien Y les doy Un buen día De verdad Les Bueno Yo les tengo que decir Que ahorita tengo clases De 5 de la tarde Hasta 11 de la noche Aprovecho para mí Vida de mierda Muchas gracias Por ver este video Si te gustó mucho este video Recuerda dejarme un like Me ayuda bastante De igual forma Si te gustó muchísimo más Te puedes suscribir Y compartir el video Lo cual me ayuda Enormemente Si quieres conocerme mejor O tienes alguna duda Abajo en la descripción Tienes bastantes links De redes sociales Y aparte Preguntas frecuentes Un video En el cual vas a encontrar Los juegos que he hecho Los que voy a hacer Los que no puedo hacer Y los que haré En un futuro Los que no estén En esta lista Quiere decir que No los voy a hacer Que uso para grabar Uso Fraps actualmente Open Roadcast Software Y Ya sé usar Sony Vegas Ya no soy un huevón Gracias ¡Gracias!